Tiene la palabra el diputado Eduardo Buca. Señor Presidente, yo quiero aprovechar mis pocos minutos para hablarle a las familias bonaerenses, principalmente a las familias del conurbano bonaerense, de Capital Federal, de Resistencia, Chaco, que es donde más fuerte está pegando en estas últimas horas el coronavirus. Hoy fueron 2.606 casos. El 98% de estos casos se dieron en la zona de Lamba. La situación es muy crítica y amerita que como dirigentes todos demos un mensaje de unidad, un mensaje que vaya a fortalecer la estrategia y la herramienta más importante que tenemos para combatir esta pandemia, que es el aislamiento preventivo. No dejemos de hacerlo eso. Hoy no lo he escuchado y me parece que estamos entrando en una fase donde tenemos que unificar el mensaje y ratificar esto que ya hace casi 90 días, todos juntos, acompañándonos en ese momento al presidente, le dimos a la sociedad. Hoy podemos ver que ya son casi 19 provincias las que están volviendo en un alto porcentaje a una nueva normalidad y eso debemos festejarlo y cuidarlo. Lo mismo ocurre con el interior bonaerense, pero no podemos decir lo mismo para la zona de Lamba. Por eso, ante todo, quiero hacer hincapié en esto, pedirle a las familias que se cuiden, que maximicen más que nunca la responsabilidad individual de cada uno y de que aquellos que han podido volver al trabajo mantengan más que nunca las medidas de bioprotección y de cuidado personal para poder cuidar cada uno de los pasos que hemos dado adelante. Así como le hablo a las familias, también le quiero hablar a los dirigentes que en los últimos días y meses han usado gran parte de su tiempo en los medios para esmerilar y debilitar esta herramienta que hoy vengo a defender, que es justamente el aislamiento, que es la única vacuna que tenemos para prevenir, no para curar, sino para prevenir y para aplanar y para evitar la propagación del coronavirus. Pedirles responsabilidad y que antes de hablar para debilitar esta principal herramienta y estrategia, guarden silencio. También quiero hablar al gobierno y fundamentalmente a las autoridades de salud, porque no tiene sentido discutir toda una jornada, lograr acuerdos y consensos, sancionar leyes y que luego esas leyes no sean tomadas por el gobierno y se transformen en herramientas para verdaderamente transformar la realidad de la sociedad. Hace pocos días votamos y sancionamos la ley Silvio, que tiene el objetivo nada más ni nada menos que de proteger al personal de salud, de cuidar a quienes nos cuidan. Quiero decirle a todos los compañeros y compañeras diputadas y diputados que esa ley todavía no ha sido reglamentada por el Ministerio de Salud de la Nación. Así que pido al presidente de la Cámara, al presidente del bloque, al frente de todos, que nos ayuden a que esa ley se ponga en práctica, porque si no, no cabe en ninguna cabeza pensar en una flexibilización y en una apertura si no cuidamos primero a quienes nos van a cuidar, a quienes están al frente del combate del coronavirus. Esa ley que lleva el nombre de Silvio, Silvio Cufré, que fue el primer enfermero de la provincia de Buenos Aires que perdió la vida por contagiarse de coronavirus. También quiero aprovechar a decirle al gobierno que en este tiempo de cuarentena que todos hemos apoyado, necesitamos que se desarrolle definitivamente un programa nacional de pesquisa y determinación temprana de pacientes con coronavirus, que se animen a ampliar el entorno de los casos positivos y ampliar los testeos. Es insuficiente el programa detectar. Llegó tarde y se está aplicando mal. Y esto realmente es una estrategia absolutamente fundamental para prevenir nuevos casos y frenar la propagación del coronavirus. Finalmente, acompaño firmemente esta ley. Es una gran iniciativa. Ojalá que sean muchos, los argentinos que han pasado por coronavirus, son 15.000, que se aniven a partir de esta iniciativa a donar sangre, porque seguramente será un acto de amor que va a permitir salvar vidas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.